Soy muy espiritual, yo siempre digo, a ver, sí, la espiritualidad es un pilar súper importante de mi vida, que yo creo que, como viendo hacia atrás, ojalá yo hubiera aprendido antes, o sea, estaba súper morra la verdad, pero ahora sabiendo, digo, bueno, igual es importante como arreglar esa parte espiritual primero que nada, porque son tus bases, y luego puedes ponerte súper intenso en el trabajo, puedes hacer un montón de cosas, pero si esa base no está bien, como que todo lo que le pongas encima, pues como tiene una cosa ahí fuera de equilibrio, pues eventualmente cuanto más peso le pones y las bases están poco sólidas, más riesgo corres de que se te caiga todo. Entonces, como que digo, la neta es algo bien chido de hacer, y me hubiera gustado incluso hacerlo antes, pero ahora que siento que lo tengo hecho, que es un trabajo que aprecio mucho y que, al que siempre regreso, porque incluso cuando pongo mucha energía en mi lado, yo leo el lado del 1%, ¿no?, que es como el lado material de energía, sé perfectamente que está la parte sensible y emocional que tiene que acompañar. Yo, ya sea en la noche, que regrese a conectar un rato conmigo, a pensar cómo estuvo el día, o así, porque si no, no vale, o sea, no es real que puedas hacer una cosa sin la otra, pero es bien importante, sobre todo en un momento que creo que se divide todavía un poco la espiritualidad de ser como alguien productivo en el mundo terrenal y material, es bien importante acordarnos de que, güey, somos humanos, y si esta solo fue una experiencia emocional o espiritual, pues no tendríamos un cuerpo, ¿no?, que atender. Entonces está bien chido, es algo que a mí me sirve mucho, y me sirve, lo llevo a mi carrera, lo llevo a mi vida, a mi relación, como que es tratar de como tener balance, pues en las dos áreas. Sí, o sea, creo, me identifico con esta idea de, no sé si llamarlo el mundo espiritual, porque yo no me considero una persona tan espiritual, es más, no me considero una persona espiritual, pero sí creo yo que para mí estos últimos años he redefinido el concepto de espiritualidad a creer en algo más grande que yo, y eso es lo que te da precisamente la fuerza para hacer todo lo demás en el plano físico, y eso lo ves, por ejemplo, con deportistas, lo ves con gente que hace cosas increíbles, generalmente creen una causa mayor que ellos mismos, y eso para mí es la espiritualidad, que esa causa mayor puede ser solucionada con religión, puede ser solucionada con lo que tú quieras, con tu familia, con la justicia, con una causa más grande que tú, pero sí definitivamente tener estos motivos ulteriores, que son el elemento espiritual, te hace dar como que ese siguiente nivel, porque si no, cuando te empiezas a cuestionar a ti mismo por qué haces lo que haces, no tienes una respuesta, y ahí es en donde vale madre el pa' qué me esfuerzo, no caes en el nilismo, pues pa' qué me esfuerzo para hacer cualquier cosa si nada importa. Pero qué interesante que, lo dices como obvio, para mí, es que yo crecí obviamente yendo a una escuela religiosa, creo que muchos de nosotros fuimos a escuelas o religiosas o venimos de familias religiosas, pero mi espiritualidad, yo no la descubro a través de la religión, la descubro a través de, pues, enfrentarme a momentos muy duros de la vida, decir como, o sea, ¿qué hago? Porque es que solo veo un hoyo negro, y está casi como este desafío personal de decir, yo necesito que mi experiencia en el planeta, si esta es la única vida que vamos a tener, pues romperla, porque la verdad es que, o sea, esto que está pasando en este momento en mi vida, se ve bastante mal, ¿no? Y de ahí decir, ok, vale, tengo que encontrar la manera de, le digo yo, caminar en la vereda del sol, que es como un poco elegir, pues, la luz, el lado bonito, las cosas chidas, o sea, el vaso medio lleno, y con eso no quiere decir que no puedas verle el medio vacío, ¿me entiendes? Pero bueno, ¿qué sí hay? O sea, ¿de dónde sacamos energía, luz, felicidad? Porque, pues, si no, también se pone un poco rough. Pero es muy simpático que, para mí, la espiritualidad está totalmente despegada de la religión. Como que sí creo, tú puedes hacerlo, ¿no? O sea, cada quien, justo lo que tú decías, puede creer en lo que a cada uno le sirva, pero sí me parece importante tener un ritual espiritual que conecte contigo. O sea, a veces es nada más sentarte en la noche y agradecer, agradecer que te fue bien, que no te partiste la madre hoy en un coche, ¿sabes? O sea, cosas bien básicas, pero como que refuerzan, no sé, este lado de luz, ¿no? Como un chingo de amor. O sea, al final se reduce un poco a eso, ¿no? Como a amor-miedo, yo digo, la vereda del sol y la vereda de la oscuridad. Sí, que acaba siendo como una especie de religión, pero personal. Sí. O sea, y para mí también se vuelve algo más valioso, porque yo también tuve un enfrentamiento similar con la religión. Yo también estuve en escuela católica toda mi vida. Hubo un tiempo que era muy católico de niño, más que nada. Y luego hubo un distanciamiento muy fuerte entre la religión y yo, al punto en el que me causaba desagrado, ¿no? Y luego ya un poco más en mis veintes también encontré como que un balance de entender que no es tan importante el hecho de que tú te creas la historia que te dé tu religión, sino el que tengas una historia que creer, tener algo que creer, porque si no tienes nada que creer, nada vale, ¿no? Entonces empieza a construir tu propia religión y haces algo que sea más personal a ti mismo, que yo la manera simple en la que me gusta referirme es como si estás en la escuela y te encargan de hacer una presentación. La religión es el diseño de la presentación que vas a hacer. Puedes bajar una plantilla que la hizo alguien más o puedes hacer la tuya. Las dos funcionan, o sea, las dos visten la presentación. Sin embargo, creo yo que una tiene más mérito que la otra, cuando menos si lo veo yo. Si tú haces tu propio diseño, te va a representar más a ti a que si bajas un diseño que te estandarizaron, ¿no? A ver, y yo creo que indefectiblemente estamos en un momento, sobre todo las nuevas generaciones y nosotros que alcanzamos a tener un grado de conciencia probablemente mayor porque teníamos acceso a más información, donde es inevitable, o sea, es inevitable cuestionarse las cosas. Y creo que es lo sano decir como, pero ¿por qué? O sea, yo me acuerdo mucho de esta sensación, ¿no? Cuando iba a la escuela y todos me decían, pero como, ¿por qué sí? ¿No? Y porque yo lo digo y es como porque tú, o sea, ¿tú quién eres? Por decir que, ¿sabes? Y no es por quitarle el respeto a la otra persona, pero es porque yo no podría. O sea, ¿por qué la gente asume que porque soy más chico, porque soy más joven o porque tengo menos experiencia, mis dudas son menos válidas o mi reflexión es menos válida o sé menos? Sí. Cuando la verdad es que de niños sabíamos cosas que nos hemos ido olvidando y que, ¿cuántas veces no dices, chale, es que esto yo lo hacía bien? O sea, me tengo que acordar de cómo, ¿no? De cómo activar mi imaginación, de cómo visualizar mi sueño, de cómo, ¿cuántas veces hacías eso de niño sin esfuerzo y ahora de grande dices, es que lo tengo que retomar porque se te va la onda? Eso está bien cabrón, que creo yo que es lo más rescatable de ser niño y cuando eres adulto lo extrañas, ¿no? El tener un niño interno, el seguir cuestionándote, el seguir viendo con emoción las cosas, porque también conforme vas creciendo, pues tienes más experiencia y eso hace que veas todo mucho más monótono y el permitirte a ti mismo emocionarte y buscar nuevas cosas o nuevas formas de hacer las cosas es lo que acabas extrañando cuando eras niño. 100%. Y es algo que se pierde también y eso también tiene que ver con la idea de aprender cosas nuevas, de mantenerte como un alumno toda tu vida y tener la humildad de decir, bueno, no sé todo, o sea, no porque me sirvió antes significa que me voy a servir ahora y el tiempo está cambiando, entonces tienes que estar actualizando tu manera de ver la vida conforme cambian los tiempos. Hay una idea que me gusta mucho de un filósofo polaco, no me acuerdo de dónde era, pero tenía este concepto del mapa y el territorio, ¿no? Entonces lo que te quería expresar básicamente era que el mapa no es igual que el territorio, o sea, tú naces y creas un mapa mental de cómo es la vida y ese mapa mental lo creas con las experiencias que tú vives, empieza a generar un mapa en tu cabeza de cómo es la realidad. Sin embargo, conforme vas creciendo, el territorio va cambiando, entonces tú tienes la responsabilidad de actualizar tu mapa, es como si abres Google Maps del 2010, pues va a haber calles que a lo mejor hoy ya no existen o viceversa, ¿no? Sí, sí. Entonces tienes tú que actualizar constantemente tu mapa para representar más acorde la vida hoy en día. El problema es que muchas veces no nos hacemos esos cuestionamientos y esos cuestionamientos es meterle esos updates a tu cabeza que actualicen tu propio mapa. Pero igual a veces, o sea, mira, es que yo tengo este, no sé si es una virtud o es un defecto, pero soy como muy mediadora, ¿no? O sea, a mí me gusta que la gente esté tranquila, que se lleven bien, como que, ¿no? Como que, pues sí, me gusta suavizar los puntos de vista y llegar a un punto medio entre todos. Entonces, como que digo, qué difícil, porque por un lado entiendo perfecto a mi abuelo que solo puede ver la vida de una manera. Y luego veo a mi hermano, que tiene ocho años menos que yo, y digo, claro, o sea, es versión 2.0. Y probablemente de él, o sea, los niños de ahora, los que están naciendo ahora, los chavitos de ahora, que dices como, claro, otra cabeza totalmente distinta. Y dices, entiendo a todos, porque también a mí me pasa, y no sé si te pasa a ti a veces, pero digo, es como que uno no sé si alcanza a valorar la cantidad de energía que demanda que tu vida funcione. O sea, ahí es cuando yo extraño, ¿no? O sea, que mi mamá o mi papá cocinen, que alguien pague las cuentas y yo no me entere. O sea, como que es tan difícil hacer que todo conviva al mismo tiempo, como tener una relación sana y trabajar en ti mismo y seguir en terapia, pero ir a trabajar, pero pagar las cuentas, pero ahorrar, porque... O sea, es como... Y luego ahora también updateate y estate al corriente de todo lo que está pasando con la velocidad que cambia todo. Por favor, usa las aplicaciones más modernas, este, de la forma más como hábil. Es como, pues es agotador. O sea, entiendo a mi abuelo, ¿me entiendes? Y digo, claro, pues obvio. Y luego veo a mi hermano y digo, trato de aprender de él, y trato de aprender de la gente que está viviendo la vida en otro lugar y desde otro punto de vista y con otra experiencia, porque... Primero porque me interesa. Creo que esto justo se junta mucho con... Un poco con lo del mapa, con lo de el path neuronal que hay en la cabeza, con lo de los desafíos de decir, bueno, ¿qué más puedo hacer que está fuera de mi zona de confort? ¿Qué me va a enseñar algo? Sí. ¿No? Porque es lo que te mantiene un poco vigente, vivo, joven. Y digo, también se vale revelarte y decir, yo no quiero aprender nada. No quiero aprender nada. Pero estar consciente de... O sea, creo yo que... Y va a haber un punto en donde cada quien baje los brazos en el sentido de decir, pues quizá con lo que hice, cuando menos en cuestión profesional, ya estoy bien. Me gustaría pensar en otras cosas que no sean solamente el tema profesional o actualizarte de redes sociales o algo que tenga que ver con esa idea. Pero... Y se vale. O sea, es algo completamente válido. Y creo yo que también encuentro mucho valor en esas formas antiguas de ver la vida. Pero también si no ejercitas esta idea de entender que la manera en la que tú ves la vida no es la manera en la que es la vida, acabas... O sea, el problema es de que si no estás en una constante evolución, conforme más tiempo dejes que pases, se va a volver más difícil. Porque lo peligroso del cambio es que resignifica tu vida. Sí. O sea, si tú vives 20 años con las mismas creencias y te las llegas a cuestionar después de 20 años que no te las cuestionaste, es voltear a ver esos 20 años y decir no mames, a lo mejor fue una terrible persona, a lo mejor traté mal a estas personas. Por eso la terapia está cabrona. Es lo difícil, eso es justo lo difícil, ¿no? Cien por ciento. Por eso para mí, te lo juro que es clave.